Música Yo creo que se trata de democratizar la cultura, la música y el baile. En Buenos Aires se trata de una ciudad donde hay todo tipo de culturas y ese tipo de culturas las puedes encontrar viniendo a este tipo de eventos. Música El mundo mostrando la diversidad de la cultura, la diversidad de los estilos para no encasillar la música. Música 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 Música